Hola amigos, en este nuevo video haremos una cinta transportadora casera. Materiales que utilizaremos para la construcción. Varios trozos de triple y o cualquier otro material. Un trozo de microporoso con medidas de 64 centímetros de largo y 6 de ancho. Dos tubos con diámetro de 25 milímetros y largo de 61 milímetros. Un engranaje que lo podemos reciclar de algún aparato electrónico. Un motor con un engranaje rosca en su eje. Los dos engranajes deben engranar perfectamente. Dos alambres de 3 milímetros de grosor. Siete palitos de helado. Un poco de cable. Una batería de 9 voltios. Un interruptor. Y pegamentos para unir las piezas. Empezaremos haciendo cuatro trozos circulares de 3 centímetros de diámetro. En los cuatro trozos hacemos un círculo en el medio con diámetro de los tubos. Más adelante esto nos ayudará a colocar más al centro los tubos. Luego hacemos agujeros con diámetro del alambre en el medio de cada trozo. Aplicamos silicona y unimos con uno de los tubos. Y hacemos lo mismo para el otro lado del tubo. De la misma forma haremos una segunda polea con las otras piezas. Ahora colocamos un alambre en una polea. Y lo fijamos con pegamento. Este paso lo haremos solo con una polea. Ahora necesitaremos dos trozos de 30 centímetros de largo y dos de ancho. Y haremos unos agujeros en cada lado. Los hacemos desde la derecha en 11 milímetros, y desde abajo en 6 milímetros. Lo mismo por el otro lado y en el otro trozo. Fijaremos un trozo de 24 centímetros de largo y 7.1 centímetro de ancho, desde la parte de arriba, en 5 milímetros. Colocamos la polea, y fijamos la madera con el otro trozo de 30 por 2 centímetros. Ahora unimos los lados del material microporoso. Colocamos la cinta, y también la segunda polea. Tensamos un poco, e introducimos el segundo alambre en los agujeros. Para la base utilizaremos un trozo de 24 por 12 centímetros. Y dos trocitos de 5 por 2 centímetros que lo colocaremos en esta parte para utilizarlo como soportes. Y otros dos más de 7 por 2 centímetros para los soportes. Y lo colocaremos en esta parte. Ahora colocamos el engranaje al alambre que está unido con la polea. Uniremos las partes de esta forma. Antes de fijar las partes, haremos que el engranaje esté a la altura del engranaje rosca. Y que hagan una buena unión para que el mecanismo funcione. Una vez bien medido, unimos las maderas. Unimos el engranaje con el alambre. Por esta parte aplicamos silicona, y colocamos el motor. Cortamos los palitos de helado en trozos de 5.5 centímetros, y los pegamos sobre la cinta. Esto haremos por todos los lados de la cinta. Una vez colocado a todos los lados, pintamos la máquina. Fijamos el interruptor en un punto de la base. Y hacemos la conexión en serie con todos los componentes. Una vez hecho nos quedará así. Bien amigos, ahora solo nos queda probar. Bien amigos, esto sería todo por hoy. Y si les gustó el video, denle un clic en me gusta, suscríbanse al canal, y compártanlo con sus amigos. Gracias, y hasta la próxima. Gracias, y hasta la próxima.